Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Como veis, Nuevo Embajadores R67 Articulaciones Una empresa que te lleva desde el 2012 en Barcelona Es una marca de productos dedicada de última generación para articulaciones Sobre todo tiene estos dos productos Así que ya sabéis que una empresa española que solo se dedique a dos cosas Es porque lo hacen muy bien Bueno, empezamos por el RS7 Plus Que es este, que tiene un precio de 32 euros Lo que es una caja O el precio de 83 euros, las tres cajas Ahora os comentaré cómo va Este es un complemento alimenticio para las articulaciones Con un poder analgésico y antiinflamatorio Del arpargofito, como aquí lo tenemos, arpargofito Que es su componente principal y el estrella ¿Cómo se digiere? Bueno, pues tiene fácil digestión Porque es una pastilla durante 90 días Una caja lleva 30 cápsulas Entonces serían 90 días las tres cajas Las tres cajas que serían, como ellos te dicen, que son tres meses O sea, 90 días Y luego un mes de descanso Esto, como veis, tiene un montón de ingredientes Lo bueno que tiene es que es para veganos Fácil de consumir Y sobre todo sirve para los huesos Para los tendones Para los ligamentos Para los cartílagos Como digo Lleva arpargofito, ácido hialurónico Glucosamina, MSM, vitamina C Boswellia, vitamina B12 Y selenio Aquí los ponen todos Estos ocho ingredientes Son de máxima calidad Como lo dice la marca Lo bueno que hacen es que también Disminuyen el cansancio Y la fatiga Además de proteger Del daño oxidativo Sobre todo para el deportista Que esto es algo que no viene muy bien Y bueno Y para los que seáis un poquito más técnicos Aquí detrás nos pone Aquí Aquí detrás nos pone Que tienen Lo he puesto en sí Tiene 250 miligramos de aparagofito 100 de cartílagos de tiburón Y además Lo bueno que tiene Es que Como tiene bastante vitamina C Ya sabéis que el colágeno Se transmite a través de esa vitamina Entonces es algo que también Nos interesa muchísimo Como digo Son unas pastillas Y van realmente bien Yo voy a empezar a tomarlas hoy De hecho quería hacer el vídeo Para empezar a tomarlas Como veis RS7 Y bueno Nos vienen tres blisters Y bueno Y también como el tomarlas Así que empezaremos a tomarlas Tres mesecitos Y así os cuento Si yo noto Alguna diferencia Pasaríamos al segundo RS7 Crema forte Como aquí no lo pone Fisio forte Es un bote de crema De 200 mililitros Este vale unos 23 euros Esto es un relajante Y un desfatigante muscular Con un poder analgésico Y antiinflamatorio Vamos a abrirlo Para que podáis verla Esto sí que ya lo hemos utilizado Y en carrera Y tengo que decir Que lo bueno que tiene Es que no tiene un olor fuerte No es como radio salil O otras Que cuando te lo echas Dices Madre mía Que olor Como digo Lo bueno que tiene 200 mililitros 23 euritos No es caro Para lo que te viene Entonces nos sirve Para el antes El durante Y el después Nos serviría el antes Como crema caliente Para preparar el músculo Para las carreras Como por ejemplo Carrean muy rápidas Que aparte del calentamiento Ponemos un poquito de crema Y nos viene muy bien Luego en ultras Endurante ¿Por qué? Porque a lo mejor llegas Y en vez de tomarte Un antiinflamatorio Que lo hace mucha gente Pues se pones crema Justamente donde mejor Te conviene Si te duele el cuadro Y te lo echas en el cuadro Y con un masaje Ahí un poquito regenerativo Luego También El después ¿Por qué? Porque luego también sirve Como crema fría ¿Para qué? Pues para Como ya sabéis El frío Va muy bien Para la relajación Y la recuperación muscular Entonces Antes Calentar el músculo Durante Poder antiinflamatorio Y después Para relajar el músculo Cosas que nos dice la marca Que también nos viene bien Con esto Pues protege tendones Y Lo que sería el músculo Sus ingredientes Aquí los tenemos Son Sauce Árnica Romero Mentol Bueno Tiene un montón También tiene Como no El alpagofito Glucosamina Acido hialurónico Ya sabéis que Esto es Mucha gente Si tenéis Gente un poco más mayor Son cosas que le dan Para Trots Y todo tema Articulación Y Tendones O sea Es algo que nos viene muy bien Además Que bueno Tiene Dice la marca Que con este producto Aumentamos la elasticidad Del ligamento Aparte El de los músculos Evita lesiones Y además Es bastante Desfatigante Además Tiene una oferta Que es crema Más una caja 49 euros Bueno Yo como soy Embajador suyo La crema ya la he probado Y me gusta Tengo que probarla un poco más Para ver bien las sensaciones Porque al final Ya sabéis que Todo el tema de suplementación No sabes Si es un tema mental Que te funciona Porque mentalmente Lo estás utilizando O si realmente funciona Entonces Tengo que seguir probándolo Y Las pastillas Empezamos Hoy mismo A probarlo Así que En 3 mesecillos A ver si notamos Diferencias Y la crema Os iré contando Por las redes sociales Ya sabéis Si podéis comprar esto Lo podéis comprar En farmacia O en su página Mismo Así que Ya sabéis Si queréis Cuidar las articulaciones Es una de las posibilidades Que os dan Fisoforte Más cápsulas Así que Con todo esto Un abrazo Y seguimos a tope Vamos